Buenas noches, en efecto compañeros en Estudio Auditorio de Hablecomable, informe especial que se genera desde la ciudad de Santa Rosa de Copán. Acciones rápidas de la Policía Nacional, agentes de la DPI y Policía Nacional que han dado detención a un jovencito en posesión de supuesta droga. Con ese modo perandi de llamada y la llevaba a domicilio, pero estoy con el oficial Gregorio Cornejo de la Policía Nacional Oficial. En efecto, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, mediante seguimiento y vigilancia en el barrio Los Dolores de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le dieron detención a un ciudadano de 19 años de edad, quien dice ser originario del municipio de Lepaera Lempira y reside en el barrio Los Dolores de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, quien al momento de requerirlo, pues se le decomisó un vehículo tipo turismo, marca Toyota, en el cual se transportaba 11 piedras de supuesto crack y un envoltorio también conteniendo supuesta marihuana. Por tal razón, será puesto ya en las próximas horas a la orden del Ministerio Público para que se siga su trámite correspondiente. Oiga a mí, este modus operandi se ha estado viendo en estos últimos días en el occidente del país, dicen que funciona la entrega por droga por llamada. Efectivamente, eso es lo que manifiestan los agentes de investigación, que siguen con el trabajo de investigación para cerrar el paso a todas estas personas que se dedican a este ilícito, como lo comentábamos, Extracámara, pues están requiriendo personas que se dedican a este ilícito, que tanto daño le viene a hacer a la ciudadanía. ¿Personas como estas no trabajan solos, oficiales? Pues, supuestamente hay más personas que integran estos grupos, estas bandas podemos decir, y que en su momento también van a ser requeridos por la autoridad, porque se le está haciendo un trabajo de seguimiento y investigación. Hemos notado que también se le ha encontrado dinero. Efectivamente, se le encontraron 4 mil empiras, supuestamente producto de la venta del alucinógeno al cual se le decomisó. Bien, ¿estaría siendo puesto en estas zonas o hasta el día de mañana la orden de la Fiscalía? En las próximas horas será puesto a la orden del Ministerio Público. Bien, situación en Santa Rosa de Copán, en pleno centro. Efectivamente, porque recuerden que el barrio Los Dolores es un barrio céntrico de la ciudad, y en efecto, pues, se seguirán trabajos de investigación para dar con el paradero más personas que estén involucradas en el tráfico de drogas. ¿Hace día le daban la pista? Se le estaban haciendo ya trabajos de seguimiento y investigación, y es así, como producto de este trabajo, pues, hoy se ha dado la detención de este ciudadano que será puesto a la orden ya del Ministerio Público para su trámite correspondiente. Muchas gracias, oficial Gregorio Cornejo de la Policía Nacional en el Departamento de Copán. Ya escucharon ustedes, compañeros, auditorio de Hable Como Habla. Joven de 19 años de edad en un vehículo turismo color negro con varias piedritas de supuesto crack y también una bolsita conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, 4.000 empiras, y el proceso investigativo que ha hecho la DPI apunta a que se podría tratar de una banda que por teléfono, por teléfono, sus clientes solicitan y llegan a este lugar donde se encuentra el cliente para entregarle el alucinógeno. El alucinógeno se presume que por ahí ve el proceso investigativo, pero va a ser el proceso investigativo y el mismo juez quien determine la culpabilidad o la inocencia de este joven. Compañeros, con las imágenes de David, el huracán Vieda, yo soy Santiago López, con este informe. Regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches.